El Mono Gatica ¡Qué maravilla de película! La gente yo creo que lo criticaron a Carlos porque no lo podían ver con ruleros No, 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 cayó en un mal momento Es incomprensible el miedo Pero... ¡Ay, me encantó! Tuvieron que pasar casi diez y pico de años para que las fueran entendiendo Y hoy en día es la preferida de los estudiantes de cine ¿En serio? Es que a mí me parece fácil Era tan moderna esa película Y Carlos, que no estaba doblado Estaba increíble Estupendo Mucho mejor que en la Mari Sí, sinceramente sí Sí, estaba mejor porque No, en la Mari por supuesto lo doblaron porque era imposible que diga la letra Pero como actuación esta estaba pero de una ternura A mí me enloqueció esa película Te digo la verdad Y todo, bueno, todo lo que pasaron ahí La Niceto, la Degras, el Dependiente ¡Gracias!